Hoy, como siempre, llamaré mi vida y mi ser Siempre en mi mente llevaré un alma que linda te toqué Eres mi vida, me va a amanecer, gracias al cielo que encontré Siempre te amaré, siempre te amaré Porque tú eres mi vida, lo que siempre yo sonríe Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré Las buenas, las malas, sobre todo te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Siempre te amaré, la imagen linda de tu piel Eres mi vida, me va a amanecer, gracias al cielo que encontré Siempre te amaré, siempre te amaré Porque tú eres mi vida, lo que siempre yo sonríe Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré Las buenas y las malas, sobre todo te amaré Gracias Gracias Gracias, gracias por este recibimiento Muchísimas gracias Gracias por los aplausos, la verdad, bien contentos de estar por acá una vez más